Hola, seguidores de Estadio Sports, vamos a conversar con Aldair Navas, diríamos un jugador profesional mexicano que por ahora se encuentra en la ciudad de Atlanta, más exactamente en la Liga Lawrenceville pitando como árbitro. Pero bueno, Aldair, ¿cómo se da ese cambio después de jugar profesional en México y ahora árbitro en la Liga Lawrenceville? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, se da un cambio rápido. Actualmente estamos aquí en la Liga Lawrenceville de árbitro. Ahora se nos dio la oportunidad y hace unos años nos dio la fortuna de jugar fútbol profesional de segunda división. Nos hicieron la invitación de venir para acá y ahora estamos de este lado en lo que es de árbitro. Me comentabas que llegaste hace seis meses, primeramente jugaste con Guayabo, eres portero. ¿Cómo llegaste a Guayabo? Llegué por parte de Eder Patillo, fue el que me invitó, igual al señor Roberto Vargas me hicieron la invitación ellos y claro, con el señor Armando Valadez. Fueron los que nos pusimos ahí de acuerdo para poder llegar acá. Ellos fueron los principales que hicieron el esfuerzo para que llegara hasta Atlanta y la Liga Lawrenceville. Bueno, cuéntanos un poquito y brevemente cómo fue tu carrera comunística allá en México. Bien, bien, bien. Participamos en varios equipos de segunda división, más que nada. Categoría Premier, que fue Pioneros de Cancón, Reynosa, Tuxtla y el último equipo fue Curro Azul Hidalgo, en la misma categoría de segunda división. ¿Durante cuántos años jugaste en todos esos equipos? Tuve, terminé mi ciclo, cerró mi ciclo, fue hace como por el 2020, 2020-2019 fue mi último, mi última participación en lo que fue en el equipo de Curro Azul Hidalgo. ¿Por cuántos años jugaste profesional en México? Jugué como, si más o menos, unos cinco años aproximadamente, estuvimos ahí en el ámbito futbolístico. Bueno, y de todos esos equipos en los cuales jugaste, ¿en cuántas estiste mejor? Pues, pues realmente en todos, por la comodidad, en la forma que nos trataban. Pero, pues en sí, se revienen en el equipo de Hidalgo y obviamente, pues, en Reynosa y lo que fue Cancún, obviamente, fueron los que se me dio la oportunidad de estar un poquito más de tiempo allá. Tú haces de portero, ¿por qué escogiste esa profesión? Bueno, pues es una, es una, una, ¿cómo te puedo decir? Es una portería, una, una posición muy complicada, pero muy, muy bonita. No todos, este, tenemos la, 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 la oportunidad de ser porteros. ¿Cuántos años comenzaste? Eso, lo comencé en el barril, así como se dice en el llano, hace como a los 15 años aproximadamente, me invitaron a lo que es al llano ahí mismo con los compañeros. Así, yo en realidad era delantero y obviamente, ahora sí, como se dice, ¿no? El agarren al más alto o al más bajito y al más gordito, pues que se dio la oportunidad de ser portero. ¿Y cuál es tu mejor experiencia que te ha quedado durante esos cinco años que jugaste como profesional? Bueno, experiencias hemos tenido tanto buenas como malas, pero me llevo la experiencia de estar en lo que es el ámbito futbolístico. Este, me llevo esa, esa, esa alegría de conocer a muchas personas en el medio y obviamente por ahí te, te abren las puertas a donde quieras que vayas. Esa es la experiencia que yo me llevo de cada uno de esos equipos. Bueno, me comentabas que tienes 28 años. Sí, 28 años. ¿Crees que vas a volver a jugar profesional o ya te vas a quedar radicado en la planta? Realmente es una respuesta muy complicada. Está complicado, soy honesto conmigo mismo y... No sabes todavía. No sabría decirle, pero en lo personal es algo muy difícil. Todos quisiéramos regresar al ámbito profesional y desafortunadamente así es aquí. Ese es aquí en el fútbol de nuestro país. Y pues continuar aquí, continuar aquí en Atlanta. Sí, siguen abriendo las puertas. ¿Jugaste con Guayabo? ¿En qué otro equipo has tenido posibilidad o tienes equipo mejor dicho en este momento? Ahorita no tengo equipo, solamente se me abrió las puertas don Armando. Y estamos en espera a ver si se da la oportunidad de ir con cualquier equipo. No descartamos ninguna posibilidad y estamos contentos más que nada de estar aquí. ¿Por qué estás en el arbitraje porque te gusta, porque quieres iniciar una nueva carrera o por ganar unos dólares de servicio? Me gusta, igual me gusta el arbitraje. Igual forma se dio ahora así como se dice, el rellenito. El rellenito de los muchachos. Entiendes aparte, ¿no? Claro, claro, claro. Todos pasamos por esas situaciones, ¿no? Me animé y me hicieron igual la invitación a los compañeros. ¿Segundo originario? Del Estado de México. Estado de México, es en este... Toluca. Toluca, ¿no? Bueno, un saludo allá a Toluca, a lo que tienen familia. Claro, claro, a mis papás, a mis hermanos están allá en el Estado de México. ¿Cómo se llaman ellos? Mi papá es Ángeles y Remedios. Bueno, ahí está entonces. Saludos a todos. Y toda mi gente. ¿Algo que quieras agregar? No, todo bien, por el momento les agradezco y que sigamos, que se vengan para acá, para la Liga de Loresville. De buena competencia, a buen nivel. Todos son bienvenidos. Muchas gracias. ¿Ese es tu nombre, Pedro? Aldair Nava. Aldair Nava, un portero profesional en México que se encuentra en la ciudad de Atlanta, pero ya no como jugador por estos tiempos, ¿verdad? No, le estoy bien. Sino que como álbitro. ¿Te sientes bien, Pitano? Bien, bien, me siento bien. Me siento contento con esto por ti. Me siento bien. Bueno, gracias. Les informó, les saludó. Luis Ramírez, desde la cancha, el cementerio en la Liga, al lado del fútbol. Muchas gracias.